La Policía Nacional, sobre todo antinarcóticos, detuvo ayer a un hombre en Parapití y Manuel Ortiz Guerrero, pleno microcentro de Asunción. ¿Por qué? Porque tenía consigo dos kilos de cocaína tipo crack. Y este, ¿quién es la persona? Cristian Mario Martínez Medina, quien es guardia cárcel. Eso es lo más llamativo en el tema. Es una persona que tiene directa relación probablemente con lo que acontece generalmente dentro de las penitenciarías, porque se habla siempre insistentemente que uno de los negocios grandes en las cárceles es precisamente la venta de estupefacientes. Y estaba en manos de un guardia cárcel dos kilos de cocaína tipo crack. O sea, si se va a hacer una venta, una distribución, un moñito, un gramo, Diego, estamos hablando de dos mil moñitos, porque estamos hablando de dos mil gramos, dos kilos de cocaína tipo, una cantidad importante como para que uno pueda pensar, por ejemplo, que esto va a ir a una cárcel, a una penitenciería, ¿verdad? Estamos hablando de una droga que se le conoce habitualmente como chespi, ¿verdad? Sí, el chespi. Chespi, que son los consumidores, ¿verdad? Que es un derivado de la cocaína. Es un derivado. El resto, el resto, el resto, el último resto de la cocaína es el crack, ¿verdad? Y eso es lo que se junta, se hace una pasta, ¿verdad? Y de ahí se hace la consumición y compañía, ¿verdad? Para fumar. Para fumar, exactamente. Se hace esas pequeñas pipas, ¿verdad? De fabricación casera generalmente. Sí, cualquier cosa, ¿verdad? Y ahí están los dos panes, al menos, de que ayer se incautó del poder de esta persona, que en el microcentro de Asunción, y se trataba precisamente de un guardia cárcel. Estaba en una camioneta Kia Sporta. También se incautó ese vehículo, al igual que celulares, dinero en efectivo y varios documentos. Esta persona ya queda a cargo del fiscal Isabel Ferreira, que es el fiscal que trabaja en forma permanente, el fiscal antidrogas, que trabaja con la policía antinarcóticos. Vamos a escuchar a Virgilio Chávez, que es el comisario. Aprendí a una persona mayor de edad, Cristian Mario Martínez, que resultó ser un guardia cárcel. Y en su poder fue incautado dos kilos, aproximadamente, de supuesta coquina tipo crack. ¿Qué se presume, comisario? Y la investigación se inicia. No podemos todavía deducir nada. De hecho, que tenemos mucho trabajo de ahora en adelante, haciendo todo el seguimiento, de dónde él vino, quién le entregó, y también el destino que podría ser la cárcel, como podría ser también microtraficantes de la zona donde él vive, que él manifiesta de vivir en Mariano Roca Alonso. Como le dije anteriormente, esto recién inicia y no podemos descartar ninguna hipótesis. Sí, porque estamos hablando de guardia cárcel, ¿verdad? Que allí también, al menos, sobre todo en la penitenciaría, se comercializa. Así mismo. Por eso le digo que no podemos descartar nada todavía en este momento. Y ahora vamos a comenzar a hacer las averiguaciones correspondientes.